...nadie nace vestido, ni nadie nace aprendido... ...y Andrea no iba a ser la excepción... ...hoy maneja con soltura el tractor... ...pero no siempre fue así... ...recuerdo las primeras veces que... ...que me he montado en un tractor... ...claro la mayoría de los botones pues no sabía... ...para qué servían, por ejemplo hay uno aquí... ...que lo miras y dices ¿y esto para qué sirve?... ...pues mira este por ejemplo sirve para subir... ...y bajar el apero que llevemos enganchado... ...otros pues para adelante y para atrás... ...yo que sé pues luego tienes... ...esto que es prácticamente lo mismo... ...pues para regular el trozo que se va clavando el apero... ...hay un mogollón de cacharros que no sabía para lo que servía". ¿Y quién fue el encargado de enseñártelo? ...mi marido pues cuando... ...cuando me enseñó a llevar el tractor... ...sólo me decía pues mira este tú lo coges... ...y esto es para adelante y para atrás y todo tieso... ...claro luego ya una vez que te pasan cosas dices... ...ostras voy a probar a ver este botón para qué sirve... ...y ya alguna que otra algún que otro susto te llevas... ...pero bueno, que vas aprendiendo. De eso no cabe duda... ...estás hecha toda una profesional... ...pero ¿cómo fue posible que Ángel te dejara así... ...sola ante el peligro? Por poco no encontraste ni dónde meter la llave para encender. Y casi, 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 casi... ...porque yo qué sé, es que no le gusta enseñar... ...no le gusta... ...es mira, ahí lo tienes y tira. Y tiraste, tiraste... ...claro que lo hiciste... ...pero si hablamos de primeras veces... ...¿sabías reconocer los cultivos? Hombre, es que vengo de un pueblo también, eh... ...es que tú también... ...hostia, qué preguntas... ...si sabía lo que era el trigo... ...pero chicas, a ver, el Treticale eso me pasó también... ...que tampoco sabía lo que era... ...por ejemplo, o las Bezas... ...que tampoco sabía lo que era... ...y claro, pues ya lo vas... ...lo vas aprendiendo... ...pero hombre, lo que es el trigo, el centeno... ...y la cebada sí que sabía lo que era, sí... ...pero lo que te digo... ...hay algún cultivo pues que no... ...no sé lo que es... ...pero vamos, investigando... ...y para eso está el San Google... ...claro, si no lo sabes, pues... Bien hecho... ...¿y qué sueles mirar? Hombre, a ver, lo que más suelo mirar son... ...por ejemplo, pues plagas... ...cosas que el otro día, claro, me... ...estábamos en la plaza... ...y hablando con... ...con un chico de aquí del pueblo... ...pues me nombró una plaga... ...que suele tenerle el centeno... ...que no lo había visto ni había oído siquiera... ...y efectivamente, claro, lo buscas y dices... ...jo, pues sí que es... ...o sea que los agricultores que les ha pasado... ...pues lo tienen ya... ...ya saben lo que es... ...pero yo no lo sabía y lo tuve que mirar.